Doctora Constanza Vega, Secretaría de Salud, hoy buenas noticias para el municipio de Trinidad. La construcción de un nuevo hospital, ¿qué podemos decir de esta hora? Bueno, este es un trabajo que viene de muchos años atrás. Siempre lo hemos dicho, no es una tarea fácil lograr tener la viabilidad de un proyecto de infraestructura hospitalaria y hoy ya no solamente se tiene la viabilidad, sino que hoy ya se tiene adjudicada la supervisión, la interventoría y el contrato de obra que hoy inicia, que ya lo podemos ver aquí con la valla, empieza mañana con el plan de contingencia porque este hospital va a ser construido en estas mismas instalaciones. Entonces hay que mover el hospital, eso es otro, fueron otros documentos porque debemos garantizar que hacia donde se mueva cumpla con todos los requisitos. Entonces inicia mañana todo el movimiento del plan de contingencia para ya más o menos en un mes estar iniciando concretamente la obra. Es un proyecto más o menos que entre toda su interventoría, obra y supervisión, tiene un costo de 18.500 millones de pesos, más de 3.000 metros cuadrados en dos plantas y que podemos decir que es un hospital que estará a la altura de cualquier gran ciudad. ¿Qué servicios nuevos se prestarán en este hospital? Este es un hospital de baja complejidad, así quedó en el documento de red donde va a tener atención de partos, consulta externa, atención de urgencias, sala de reanimación, servicio de rayos X, imaginología, laboratorio clínico y todos los servicios que hacen parte de la baja complejidad. Trinidad, ¿pero viene Maní y Villanueva también? Sí, hoy lo anunció el gobernador, era una buena noticia que recibimos el lunes de esta semana y que hoy el gobernador la ha socializado aquí frente a los triniteños y es que ya nos dieron viabilidad también de Maní, un hospital también cercano a los 3.000 metros cuadrados con una inversión también cercana a los 20.000 millones de pesos y Villanueva, un hospital de 37.000 millones de pesos, más de 5.000 metros cuadrados que será, lo decía él hoy en este espacio, el primer hospital de segundo nivel que se construye de acuerdo a ese documento de red que tuvimos aprobado en el mes de mayo del año 2022. Años de lucha, pero hoy es una realidad. Sí, estamos muy felices y vienen mejores noticias todavía para el departamento de Casanare en temas de salud, la gestión más grande que se ha hecho en salud. Estamos esperando que salga la resolución del ministerio para poderla socializar con todos los casanareños contarles que estamos en estrategias que nos permitan eliminar las barreras de acceso para Trinidad no solamente, quiero contarles, no solamente fue el hospital, sino lo decía el alcalde también el puesto de salud del convento, equipos de atención básica y pues una inversión que yo creo que todo Casanare dice que hoy es el tiempo de la salud. Doctora Constanza, estamos en contiendas electorales y ha sido criticado el hospital de Támara ¿Cuál es el estado de este hospital? Este es un tema que tiene en su cargo Red Salud. Tenemos, el hospital ya fue entregado, se está operando, digamos que se están prestando servicios de salud dentro de este hospital. Hace falta un tema de un equipo, digamos que se llaman equipos industriales, que son equipos que requieren ser importados y que a veces su importación se demora más de 90 días para que se pudiera habilitar un área que era la que aún no se habilitaba pero pues digamos que esto está, la gobernación lo que hace es presentar el proyecto al ministerio conseguir la viabilidad del ministerio, conseguir la viabilidad del territorio y hacer el traslado de los recursos. Obviamente siempre hacemos un acompañamiento para que las cosas salgan de la mejor manera posible. ¿Cuál es el estado de los hospitales acá en el norte del departamento? Bueno, en el norte del departamento se han hecho inversiones también en PORES, se hizo una inversión cercana a los 300 millones que se gestionaron con el ministerio de salud, se hizo una inversión también para Nunchia, se hizo una inversión, bueno digamos, hablemos de Orocué también está dentro de estos, la Red Salud también ha hecho con recursos propios mejoramientos a los centros hospitalarios y estamos también en la presentación, nos queda pendiente presentar el hospital de Paz de Ariporo y el hospital de Agua Azul para obtener viabilidad. Pero más o menos con toda la inversión que ha hecho el gobernador, tanto de recursos departamentales como de lo que se ha gestionado ante el ministerio, podemos decir que se ha intervenido hasta el momento un 70% en la infraestructura hospitalaria del departamento. Por último, ¿qué pasará con el tercer y cuarto nivel del hospital regional de la Orinoquía? En la medida en que mejoremos la capacidad resolutiva en hospitales como estos, que la gente ya no tiene que ir a Yopal para hacerse una radiografía o para atender un parto y en la medida en que tengamos, por ejemplo, para el norte el hospital de Paz de Ariporo como segundo nivel, todo eso lo que logra es descongestionar de eso que hoy está saturado el hospital de Yopal, el hospital Oro, que es del primer y segundo nivel de complejidad. Entonces eso lo va a atender cada uno de los municipios y sus cabeceras municipales, permitiéndole al Oro de esa manera crecer hacia el tercer y cuarto nivel. Un gran problema ha sido el tema de las ambulancias. ¿Cómo han ustedes manejado este...? Bueno, aquí es importante precisar que desde abril de este año el gobernador dispuso 2.900 millones de pesos y 2.500 que fueron girados desde diciembre del 2022 por parte del ministerio. El tema no es recursos, el tema no es falta de voluntad, el tema no es que no se haya hecho el proyecto, el tema es que no hay ambulancias en el país y por eso Red Salud no ha podido ejecutar este contrato. Pero los recursos del gobernador los giró desde principios de este año.